que dónde está mi amor que pero 8 como que donde estoy con yo no te dije a ti claramente que va para el súper y después para donde mi madre pero si tú quieres yo te llevo el dinero mejor porque haga la compra si coche o deja de insistir deja de molestar que yo tengo dinero suficiente hazme grandísimo favor y déjame tranquila dios mío pero te estoy llamando porque quiero saber de ti te voy a lo que voy a hacer contigo te voy a bloquear porque me tienes harta es harta tú no crees en mí mi amor pero por favor solamente te estoy preguntando no tiene que enojarte 8 por favor deja de insistir tanto sí por favor oye tengo que irme tengo que irme tengo que terminar de hacer la compra y luego ir para donde mi madre oye me sigue insistiendo por dios que te voy a bloquear tú me tienes cansada deja de estar desconfiando tanto de mí mi amor te amo mucho tú me llamas también claro que te amo que nos vamos para donde yo te dije que voy para el súper dios mío pero hasta cuánto yo voy a estar en esta zozobra contigo no pero yo no puedo oye me oye me oye me hablamos ahorita mañana no sé algún día pero suéltame suéltame ya por favor pero mi amor por favor no te pongas tú también en el mismo plan de coche así que está muy linda nuestra mira y tú no puedes sentarte de otra manera si te molesta que estás y sentarte y yo me agarro y voy para mi casa no no sinceramente no me molesta además mi amor con esta felicidad que yo tengo tú supiste bien la aunque aunque si me incomoda senta así este acabo de ver a mi amado nick aquí aquí y coche con hay mirada de coche ni me hable de coche ni me hable porque está muy pero muy intenso tú puedes creer mi amor que se le ocurre llamarme para para saber dónde yo estoy es por otro esposo es lo correcto que te llegue a pasar de total que tú él no tiene que saber nada mi hermana él tiene que esperar a que yo llegue a la casa y con cualquier cosa mi amor que me lo pregunte y no está embromando y y dañando momentos bellos y divinos con mi amada nick y a tu amado nick ahora es tu amado sí mi amor sí mira tía y tú crees que está bien sí claro que está bien es que mira lo de coche se ha vuelto como una monotonía coche siempre con lo mismo hace lo mismo al contrario de nick y mi amor me que hace cosas oye me maravilloso ahora ahora coche es monótono ahora verdad pero antes no lo era mi amor para que él es que tiene que poner de su parte dime si no yo no estuviera así no tía tú debes repérate un poquito más tía porque yo no sé tú tienes ya tu edad si tú debes saber que por una sí mi amor si tengo mi edad pero también tengo bastante gusto tú te imaginas que yo cindri casandra se den cuenta que tú estás con con uno menor que tú mi amor porque eso no uno menor no con el coche menor con uno con uno con otro mejor dicho con otro porque está común para con otro con dos hombres a la vez tú no te has puesto pensar que eso le daría vergüenza a ella no tiene por qué darle vergüenza ella tiene que sentirse contenta feliz de la vida porque yo soy contenta y estoy en mi mejor momento hasta el mejor momento un momento de sinvergüenza porque ni yo lo hago para ti eso es sinvergüenza claro que así ya tú ves respetarte y sabe que tú no puedes estar siendo el infiel a con el hombro de acaso mi amor te voy a dar un dato ahora mismo yo estoy como la tabla del uno todo me da igual lo mío es ser feliz y nada más y si mi felicidad es estar con nikki estaré con nikki aunque no no sinceramente no sé qué voy a hacer con el inútil del coche porque que quiere como que ni me sirve para nada ya hay no le sirve para nada ahora verdad recuerde desde que el coche que la mantiene a usted le da todo por eso por eso te lo agarras de pendejo para eso sí porque iba trabajando por eso por eso lo voy a mantener el tiempo porque me mantiene nada más mire tía lo que lo voy a decir yo mejor me voy porque cuando viene a ver se me sale la lengua por ahí digo cosas que no debo decir bueno tengo para decirte tengo para decirte que coche cree ciegamente en mí o sea que no importa lo que tú le digas a fin de cuenta él va a venir aquí a preguntarme y va a creer en lo que yo le diga así que mira es un favor sí váyase para su casa vaya a hacer lo que yo tenga que hacer y mejor mejor para que estar opinando en mi vida el fabrica se una y haga lo que me ofende a mí pero me ofende tía tú no eres no tú eres lo que se le sigue así que hágame el favor no vuelvo a su sobrina bella y hermosa váyase para su casa ságame el favor no vuelvo porque tampoco me dio jugo hoy qué linda ella yo yo mi amor dejar esta vida no pero pero ni con la justicia cocina hola buen día buen día coche cómo está y tú tan temprano por aquí no que pedí un permiso en el trabajo sí y por qué tengo como medio medio siendo un poquito de consultado realmente pero no tú sabes motivo razón la tía tuya solamente quería preguntarte algo aquí no de verdad me siento incómodo me siento como que no sé me siento así como que tu tía me está cogiendo de relajo qué te pasa no se me fue como una pajita y siento como que tu tía me está tomando por el pelo realmente y no me gusta en esa forma de ella y sé que tu familia no tampoco me va a decir cosas de ella menos que tú y ella no se lleven también y luego se llevan demasiado bien pero quería confesarte como que pienso como que tu tía me está haciendo un fiel mira coche yo no te voy a seguir está siendo infiel pero yo te voy ponle mucho cuidado a mi tía porque en verdad yo estoy viendo últimamente como de su pica y yo te quiero mucho al igual que ella es mi tía como tú dijiste ella es mi familia pero tú te mereces que te respeten si realmente realmente no sé lo que voy a hacer en la casa no me da nada no está conmigo se inventa que tiene un dolor cuando estamos en la habitación cuando estoy en el baño que la llamo para que entremos a bañarnos juntos no quiere la cena tengo que prepararme la yo mismo no yo mismo que lavar mi ropa planchar la ropa del trabajo apotía tamar tía tamar y pico entonces cuando una mujer ya está así es que la cosa demasiado grande exacto la relación no va por parte mira yo no te aconsejo nada porque yo no soy la mejor consejera yo no soy la mejor amiga no soy la mejor tía no soy la mejor nada pero vigílala y tente mucho cuidado porque a pesar de que ella es mi tía yo no quiero ver un mal para ti muchas gracias un chico joven profesional que te merece lo mejor sí claro sí y si tú consideras que ella es lo mejor para ti tú sigues ahí y si no toma tu decisión de dejarla o como tú quieras también he notado que está muy bien pendiente al teléfono cuando estoy hablando con ella me habla mal me habla pésimo ayer me cocinó y la comida estaba súper salada por estar al pendiente del teléfono en llamada entonces cuando quiero agarrar su teléfono me dice de todo me regaña que los teléfonos son personales yo digo que no porque vivimos entre casas somos una familia y nada debe de ser personal es de los dos cincuenta cincuenta entiende ya usa el mío normal dime tú porque yo no puedo usar el de ella porque tú no tienes nada que ocultar al parecer ella tiene muchas cosas que ocultar y mira yo tengo que ir al colmado que me invita esperando hay que necesita una azúcar una carne pero como te dije préstale mucha atención mucho cuidado a ella no hay problema muchas gracias por tu atención y por tu tiempo que me apretaste no hay problema tú sabes que para eso estamos y cuídate mucho no no está bien pero mi amor no te pongas así tú sabes que el hombre que me domina eres tú claro mi amor sí sí yo voy a resolver esa situación con el inútil del coche claro mi amor pero no te pongas y por dios tú sabes que no me gusta que tú te sientas mal pero tú tranquila y te está tranquila yo voy a estar tranquilo también de hoy en adelante yo voy a estar tranquilo sabiendo que tú te vas de mi casa de hoy en adelante tú vas a buscar dónde irte porque te vas a ir sin ropa también pero la llave de la guagua déjamela y la habitación que me larga de mi casa porque yo sabía que esto estaba en algo raro no me prestaba atención no 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 me daba de tu tiempo me preparaba la comida como un disparate como que yo era un cochino comiendo la mesa y te iba supuestamente al supermercado y dónde estaba viéndote con otro hombre porque yo te vi y te hice la llamada y me hice el loco cuando cogió para tu mamá sabe para dónde iba y sabes para dónde iba claro cuando el primo tuyo a la cajeta verdad pero tranquila que ahora tú te va la cajeta para la calle sin un peso y sin la ropa mi anillo y mi reloj me lo va me lo va a dejar porque tampoco te voy a te voy a dejar que tú vayas a empeñar eso para que le dé el dinero mi otro pendejo mi amor pero tú me regalaste eso de Cristina ya te hablé de aniversario papi ok te lo puedes quedar pero te larga de mi casa mi amor por favor gracias a dios que me di cuenta que tú me eras infiel hace mucho tiempo pero te estaba dejando tranquila hasta ver dónde llegabas así que por favor mira la puerta es grande y te larga de mi casa porque fue una pérdida de tiempo yo estar contigo mi amor por favor por favor vamos a hablar sí ok que tú quieres hablar yo por favor perdóname sí que te perdone sí por favor tú fuiste infiel cierto tú me fuiste infiel o sea que te gustó lo que estabas haciendo así que lárgate de mi casa por favor y no me haga perder mi tiempo te dije que te largue la pérdida de tiempo total no sabiendo mujer a mí que me llamaba me